Se siguen sumando oportunidades, se siguen sumando herramientas para mejorar la calidad de vida a través de la articulación interinstitucional. Jóvenes y personas mayores, niños, jóvenes y adultos, tienen la oportunidad hoy de disfrutar de una nueva oportunidad de poder salir en bicicleta. Son bicicletas adaptadas. Nosotros habíamos recibido una donación que también está a disposición y disponibilidad de la población. En el Jaüel, cuando se hacen los talleres de verano, se utilizan muchísimo. Así que, bueno, es un aporte más para la accesibilidad y para el departamento y principalmente para los usuarios. Esto es una articulación que se hizo por medio de la Secretaría Nacional de Deportes y el Mides, el Sistema de Cuidados desde Montevideo y, por supuesto, la Intendencia Departamental de Maldonado con dirección de deportes y dirección de políticas inclusivas. ¿A qué personas está dirigida esta donación? Bueno, sí, en realidad, usuarios que vienen a campus en esta oportunidad, en préstamo por dos años. Y, bueno, se buscó también los perfiles de las personas de acuerdo a las bicicletas que ellos indicaron que podían dar en préstamo. Entonces, hay una persona que es motriz, un chico que tiene autismo, el diagnóstico de autista, y, aparte, tenemos el otro usuario, es ciego. ¿Qué significa para ti recibir hoy esta bicicleta? La verdad que esta oportunidad de la bicicleta estoy muy agradecido porque cambia bastante la calidad de vida, sobre todo en el tema del deporte. Y siempre quise andar en bicicleta y ahora, por suerte, se me dio la oportunidad. ¿Una oportunidad nueva o ya habías andado antes en bicicleta? Ya había andado, pero está, hace muchos años ya, y ahora estoy muy contento por volver a repetir. Y la bicicleta, recibirla ahora, es una renovación a todo lo que había perdido hace unos ocho años atrás en una siguiente bicicleta, que sufrió una lesión de médula ósea y la fractura de segunda y tercera vértebra. Y, bueno, después de tanto tiempo poderme subir, así sea una bicicleta especial, pero puedo hacerlo y puedo... el vicio mío, la bicicleta. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.